La idea es la siguiente, ustedes saben que se ha puesto en marcha un nuevo sistema de justicia penal y en ese nuevo sistema, uno de los aspectos más importantes es tratar de romper el encierro de la vieja justicia. En el viejo sistema, el sistema anterior de justicia estaba concebido para ser ejecutado en secreto, en lugares donde el público no podía entrar, menos la prensa, y eso producía un alejamiento muy grande con la población. En el nuevo sistema, en cambio, todas las audiencias tienen que ser orales, tienen que ser con público, tienen que ser abiertas a la comunidad, pero además la investigación de los delitos nos ha sido acordada a los fiscales, es una nueva fiscalía. Y los nuevos fiscales no tenemos que actuar únicamente tratando de buscar el castigo de las personas culpables, que también lo buscamos, sino tratar de buscar la solución del conflicto, ver qué es lo que ha pasado, y para intentar conocer eso es absolutamente imprescindible que estemos en contacto con toda la comunidad, especialmente a través de sus autoridades. Entonces, hoy aquí vamos a firmar un convenio de mutua colaboración y de mutuo conocimiento. Yo, por ejemplo, estaba recién en la sede de la municipalidad y estábamos viendo la existencia de cámaras que están filmando lo que ocurre, eso para la investigación de ciertos delitos puede ser importante. Recién acabo de saludar a personas que están trabajando en temas de violencia y violencia familiar. Tenemos que conocernos y tenemos que actuar. La idea es hoy empezar a conocernos para después poder actuar coordinadamente. ¿Cuáles son las mayores modificaciones existentes o las que más se pueden hacer públicas con relación al Código Procesal Nuevo y el que teníamos anteriormente? La publicidad. Yo creo que ahí es donde está la clave de todo. En el viejo sistema todo era en un expediente escrito que solamente podía leer el juez, el fiscal, algún abogado, y la decisión se tomaba a puertas cerradas. La víctima no era tenida en cuenta, no era prácticamente oída, y entonces nadie en el pueblo no conocía de qué se trataba y en definitiva se instauraba la confianza. Yo suelo decir, dando un ejemplo, cuando nosotros íbamos a los primeros grados de la escuela, la maestra nos enseñaba que el 25 de mayo de 1810 el pueblo se había reunido adelante del Congreso de Buenos Aires y el pueblo quiere saber de qué se trata. Bueno, la justicia nuestra no tuvo un sistema que permitiera que el pueblo supiera de qué se trataba ahí adentro. Ahora, en cambio, como todo va a ser dicho en forma oral, hablado y hecho en público, la población va a tener la oportunidad de entrar y conocer de qué es lo que se trata. Yo creo que es lo más importante. ¿Podemos ejemplificarlo? Digo, sucede un robo, la policía presa al presunto delincuente. ¿Cuáles son los pasos que se siguen? Sí, inmediatamente se lo pone en conocimiento al fiscal. ¿Hay un fiscal regional? Hay un fiscal regional, que es el doctor Fesia. Va a haber además un fiscal, ya hay, en este momento está en Esperanza, después la doctora Trocero. Luego veremos cuando vayan designando más fiscales, si es necesario también a uno acá. Bueno, se toma esa, se recibe a ese detenido, entonces ahí el fiscal, si considera que hay elementos suficientes, va a pedir la prisión preventiva de ese imputado. Eso hay que hacer... ¿Imediatamente, doctor? Tiene 48 horas, nada más, porque ese es otro tema, la rapidez. Ustedes recordarán esos juicios que demoraban años de años para resolverse, ahora eso no va a ser más. En 48 horas el fiscal va a presentar al imputado ante el juez, le va a hacer una audiencia imputativa, era la vieja declaración indagatoria donde le va a hacer conocer qué hechos le reprocha, y si considera que es pertinente, le va a pedir al juez que lo deje detenido. El defensor va a estar presente y el juez ahí adelante de todos va a resolver, en el acto. En el acto, esto ya se está haciendo. En 48 horas está resuelto. Si el juez lo deja detenido, fija un día o meses para que se retermine el caso, el fiscal sigue haciendo la investigación y después vamos a un juicio oral. En un juicio oral es donde realmente con las puertas abiertas se va a realizar el juicio y ahí se termina todo. Es decir, al ser todo oral es muchísimo más rápido. Además tenemos abiertas posibilidades de salidas intermedias. Para casos que no justifiquen, por ejemplo, una condena muy larga, podemos llegar a lograr condenas consensuadas. Es decir, es un código moderno. Ese es el gran cambio con el anterior. ¿Condenas consensuadas como por ejemplo cuál? Los juicios abreviados cuando, por ejemplo, ha sido una persona sorprendida en flagrancia. Se lo descubrió cuando estaba cometiendo el delito. El fiscal en ese caso lo va a indagar, le va a tomar una declaración imputativa, lo va a detener, pero luego puede entrar en contacto con el defensor y ofrecerle una especie de arreglo. Es decir, bueno, mira, para evitar el juicio podemos ya arreglar. Entonces se establece entre las partes el monto de la condena y entonces lo llevan ante el juez y esos están ya resolviendo casos en 10, 12 días. Y ya hay condena en 12 días. Esto es algo impensable en el viejo sistema. ¿Todo el... La gente vinculada a la justicia está de acuerdo con estas nuevas características, este nuevo código? Yo creo que al principio hubo alguna resistencia porque la gente no entendía bien de qué era lo que se trataba. A medida que lo va viendo funcionar el nuevo sistema, se va conformando. Y yo pienso que ahora no hay resistencia, simplemente hay adaptaciones, pero me parece que han desaparecido todas. Gracias.